Busquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Busquenme a las orillas del mar Besándolas tu mar y la paz Busquenme, me encontrarás En el país de la libertad Busquenme, me encontrarás En el país de la libertad En el país de la libertad Busquenme, me encontrarás Amén. Amén. Amén.